Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Vuelvo a presentarme, aunque creo que con todes nos hemos estado encontrando hoy en distintas jornadas. Mi nombre es Yamile Sokolovsky, dirijo el Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que es la Federación Nacional de Docentes Universitarios y Universitarias de la Argentina. Y estamos en este momento compartiendo un panel que ha sido convocado por un espacio de articulación que hemos construido, que hemos dado en llamar la Campaña Latinoamericana y Caribeña por la Democratización de la Educación Superior y el Conocimiento. Esta es una campaña que diseñamos e iniciamos un par de meses antes de que se concretara la Conferencia Mundial de Educación Superior que se realizó en Barcelona hace pocas semanas y de la cual se ha estado conversando, analizando y cuestionando en el desarrollo de este foro, en los paneles anteriores, como seguramente entonces está claro, la convocatoria a esa conferencia generó, movilizó una serie de cuestionamientos importantes en relación al modo en que estaba siendo construido ese evento que debió haber sido un foro de debate y de toma de decisiones y seguramente de disputa respecto del programa de desarrollo de la educación superior para el tiempo que se viene, probablemente porque en la medida en que tenemos claro que existe una disputa política significativa en torno a la educación superior y ha habido un pronunciamiento claro de la región de América Latina y el Caribe de los distintos sectores que componemos y que damos vida a la educación superior no recientemente, sino a lo largo de muchos años y sobre la base o inscripto sobre un derrotero histórico muy importante de configuración de una idea de la universidad de la universidad, de la educación superior, de lo que representa especialmente para los pueblos de nuestra región. Este evento de la Conferencia Mundial de Barcelona, como decía, convocó o reagrupó en todo caso a una serie de espacios que hemos estado durante muchos años señalando nuestra preocupación por el desarrollo de tendencias que contrarían nuestra definición de que la educación superior es un derecho humano fundamental, que la educación superior, el conocimiento que se produce en ella, la formación de profesionales que tiene lugar en ella, las vinculaciones que construye las instituciones públicas de la educación superior en nuestra región son un factor estratégico para pensar la posibilidad de un desarrollo diferente, de un desarrollo con inclusión, con igualdad, con justicia social en nuestra sociedad. Desde ese lugar es que nos convocamos a generar un nuevo espacio, entre otros, que existen y que reconocemos también, de encuentro y de construcción de aportes para un debate que entendemos que es necesario, que tiene que profundizarse, pero que también tiene que extenderse y convocar y movilizar al conjunto de nuestras comunidades. En primer término, por supuesto, a quienes formamos parte de la actividad de las instituciones de educación superior en el rol docente, en el rol no docente, como decimos en Argentina, o de trabajadores que acompañan el conjunto de las tareas en las instituciones de educación superior, el estudiantado, pero también el conjunto de las comunidades a las que pertenecen nuestras instituciones y a las que se deben en nuestras instituciones. Por eso pensamos, no solamente en poner en cuestión el modo en que estaba siendo construido el espacio de la Conferencia Mundial de Barcelona y llegar a la Conferencia Mundial de Barcelona, en la medida de nuestras posibilidades, con pronunciamientos claros en esta perspectiva y también con una articulación entre quienes estábamos compartiendo esta visión, sino también generar una dinámica que nos permitiera también llevar este debate al conjunto de integrantes de las comunidades universitarias, académicas, del sector educativo y también de nuestras poblaciones. Por eso pensamos en esta campaña trabajar con la producción de una serie de recursos de rápida circulación que nos permitieran compartir, socializar informaciones que nos parecen significativas respecto a qué está pasando, qué estamos advirtiendo que está pasando en la educación superior, advertencias sobre riesgos, peligros y cuestiones que nos preocupan y que nos parece que es necesario señalar y señalar a tiempo y frente a las cuales nos parece que es necesario también a tiempo generar estrategias para contrarrestar esos riesgos y esos peligros, de los cuales vamos a hablar un poco también en este panel y en la presentación del libro que va a continuar esta actividad pero también plantear reivindicaciones y propuestas, reivindicaciones precisamente porque estamos defendiendo una idea de universidad, una idea de educación superior que entendemos que tiene una fuerte raigambre en la historia de la universidad latinoamericana que es esta universidad que se quiere democrática, popular, comprometida con el destino de nuestros pueblos que por supuesto sabemos que no es una universidad que efectivamente homogéneamente sea así pero que es una idea de universidad que está presente en nuestras instituciones y que forma parte o que constituye precisamente ese campo de disputa de proyectos políticos en torno a la universidad, claramente en nuestra región y también con ecos en otras regiones del mundo y que nos parece que es importante reivindicar y hacer conocer y situarnos desde allí y también propuestas porque también entendemos que no nos cabe solamente una actitud de resistencia frente al avance de procesos que como decía contrarían la idea de un derecho a la universidad, un derecho a la educación superior como un derecho personal y colectivo, como un derecho de nuestros pueblos, sino que también necesitamos construir una programática política en torno a esa idea y que es necesario además vincular ese proyecto político universitario con un proyecto político democrático que en este momento de crítico en el mundo y crítico en nuestra región también es fundamental y también es nuestra responsabilidad colocar como también como un aporte de quienes habitamos las universidades al proyecto político emancipatorio de nuestros pueblos que construimos en conjunto con todas las diversas expresiones que configuran el movimiento popular y democrático en América Latina. Entonces nos parecía que era oportuno en esta conferencia de Claxo, que era oportuno, que era necesario poder reunirnos para compartir esta idea de la campaña, contárselas, invitarlos a que la vean en redes tendríamos que haber podido proyectar algo aquí pero llegué tarde para poder hacer la transferencia tecnológica que tenía que hacer para ello, pero bueno, en las redes de cualquiera de las organizaciones que inicialmente integramos la idea de esta campaña pueden encontrar esos materiales, quiero decir estas organizaciones que nos encontramos o entidades que nos encontramos para generar esta campaña fuimos, somos, la Internacional de la Educación para América Latina que es la sección latinoamericana de la Federación Mundial de Sindicatos Educativos, que integra particularmente mi sindicato pero que reúne a un conjunto de sindicatos de educación superior de nuestra región, también la CLADE, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, la UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe y el Caribe, que también muy presente también en los debates que hemos estado llevando adelante en estos días, la Red Estrado, la Red de Estudios sobre el Trabajo Docente, la OCLAE, la Organización Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes, ellos no están presentes aquí ahora pero están participando, han estado participando de la campaña y también CLACSO. La idea es, en la medida en que entendamos que esto puede ser una herramienta que contribuya a también ampliar y democratizar y darle potencia y capacidad de incidencia a estas discusiones y a estas propuestas, darle continuidad a esta campaña y también invitar a quienes se sientan convocados y con voluntad de aportar a esta construcción a que se sumen y a que también hagan sus contribuciones en términos de informaciones, debates, como decíamos, informaciones, advertencias, propuestas y reivindicaciones. Entonces, para empezar esta conversación le voy a dar la palabra a la compañera Fernanda Zaforcada. Fernanda está dirigiendo el área de investigaciones del Instituto Econado, de nuestra federación y ha acompañado, ha participado muy activamente en la producción de contenidos muy significativos para nuestra campaña. Fernanda. Sí, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. En particular, ya empezamos a sentir el cansancio de las jornadas intensas que venimos teniendo. Y hoy en particular es una jornada larga, pero bien interesante, creo, para pensar, debatir, intercambiar cuestiones vinculadas con la educación superior en el mundo y en nuestra región. Bueno, pido por favor que compartan la presentación. Mientras la van subiendo, quiero contarles que lo que voy a estar compartiendo es los resultados de un proyecto de investigación que venimos desarrollando desde hace aproximadamente tres años, que fue impulsado por el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, en alianza con la Internacional de la Educación. Este proyecto que tengo la enorme responsabilidad de dirigir, pero lo venimos desarrollando en conjunto con Daniela Tayro y Lucía Trota, que no pudieron estar aquí conmigo, y con la colaboración también de otras colegas que han ido aportando en algunos componentes. Con esta investigación nos proponemos reconstruir las tramas y los procesos de privatización y de mercantilización de la universidad en América Latina, una mirada regional, analizando esas tendencias a nivel regional, pero profundizando en cuatro casos en particular que fueron Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. Dado el tiempo corto que tenemos aquí, yo voy a concentrarme exclusivamente en algunos puntos o nudos que fuimos identificando a lo largo de la investigación que refieren a lo regional. No voy a retomar cuestiones de los casos nacionales y no voy a hacer tampoco un desarrollo, sino como concentrar en ciertos nudos que nos parecen particularmente significativos. De todas maneras, adelanto que, por un lado, hay un libro muy en clave de divulgación que acaba de salir, pero que tiene algunos resultados de la investigación, y por otro lado, que aproximadamente en agosto va a estar saliendo ya la publicación con los resultados finales de esta investigación. Bueno, empiezo por el primer nudo, y es lo que hemos dado en llamar en la investigación la hiperprivatización de la educación superior en América Latina. América Latina configura actualmente una de las dos regiones más privatizadas en educación superior en el mundo, junto con Asia Meridional. Como pueden ver en el gráfico que se está proyectando, la distribución de la matrícula entre el sector privado y el sector público fue cambiando a lo largo del tiempo y fue ganando en una curva creciente y sostenida, fue creciendo la proporción de matrícula en el sector privado respecto del público. Se suele tomar alrededor del año 2003 o 2004 como el punto de quiebre en el que empezó a haber más matrícula en el sector privado que en el público, y esa es la realidad hoy en nuestra región. América Latina y el Caribe tienen el 54% de sus estudiantes de la educación superior en el sector privado, y para dimensionar esto es importante tener en consideración que a nivel global la media es que sea el 33% de la matrícula en el sector privado y que en Europa, por ejemplo, es el 13% de la matrícula la que se encuentra en el sector privado. Bueno, esta configuración se inicia en los años 90 en un contexto de hegemonía neoliberal y fue producto, creemos, de tres cuestiones. Por un lado, la gran expansión de la demanda de educación superior, por otro lado, las políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario, y en tercer término, el contexto de primacidad del mercado en las orientaciones y dinámicas de la política pública. La mayor demanda de educación superior y la disminución de financiamiento público en este contexto de centralidad del mercado es lo que entendemos generó las condiciones para esa privatización, que como dije, esa matriz se configura en los 90, pero sigue operando desde allí hasta aquí. Por un lado, porque se facilitaron las condiciones para las universidades privadas, se habilitaron normativas o desregularon ciertas cuestiones que facilitaron el crecimiento del sector privado, la apertura de nuevas instituciones del sector privado, y también ganar ciertos privilegios o ciertas posibilidades en su desarrollo. Por otro lado, las universidades públicas, ante la falta de recursos, o la disminución relativa de recursos en función del crecimiento de la matrícula, profundizaron la selectividad de estudiantes y o establecieron arancelamientos, y eso implicó un desplazamiento de la matrícula del sector público al sector privado. Hoy a la mañana en uno de los paneles hacían referencia también a esto. Como parte de la cuestión tuvo que ver con cómo los procesos de selectividad y de acceso a la educación superior pública fue más complejo en un contexto de crecimiento de la demanda, desplazó esa demanda al sector privado. Esto llevó a un fortalecimiento de las universidades privadas ya existentes, a la apertura de un número muy importante de nuevas universidades privadas en muchos de los países de nuestra región, y sobre todo a la apertura y a la aparición de un conjunto de universidades privadas masivas y de bajo costo, y de muy dudosa calidad, o por lo menos de las principales características que uno identificaría como propias de una universidad o de una institución de educación superior. Desde entonces, las tendencias de privatización de la universidad fueron una constante en América Latina y el Caribe, y es lo que llevó a esta configuración actual que hemos caracterizado en el marco de la investigación como el de una región hiperprivatizada. ¿Por qué hiperprivatizada? En primer término, por esto que decíamos, cómo se distribuyen los estudiantes. En segundo término, porque si miramos las instituciones, encontramos que el 67% de las instituciones a nivel regional son privadas, con grandes diferencias entre los países, pero en el total regional tenemos 67% de universidades privadas, 33% de universidades públicas. Y si miramos una tercera dimensión, que es la de los graduados, también encontramos que el sector privado ha ido creciendo, tenemos solo datos desde el 2010, pero que ha ido creciendo hasta la situación actual donde el 60% de los graduados se gradúan, valga la redundancia, en el sector privado. Entonces, decimos que es una región hiperprivatizada justamente porque hay una realidad cuantitativa, dura, que nos marca estas características. Hay más estudiantes en el sector privado que en el público, 6 de cada 10 graduados cursaron sus estudios en instituciones privadas, 2 de cada 3 instituciones de educación superior son privadas. No fue pasando. Bueno, este era el gráfico de graduados. Pensé que había pasado, no miré. Y aquí estaba lo que decía, ¿no? De la realidad cuantitativa, más graduados en el sector privado, 6 de cada 10 graduados se gradúan en el sector privado, 2 de cada 3 instituciones son privadas. Paso, entonces, ahora a un segundo nudo que tiene que ver con lo que llamamos políticas públicas de privatización. Y para ello quiero empezar llamando la atención sobre una cuestión sustantiva, que es que cuando hablamos de privatización, suele pensarse el fenómeno de la privatización en términos del interés económico y del lucro. Y lo que hemos ido encontrando, y bueno, que es posible analizar en estos procesos, es que más allá de que haya un interés económico, el interés prioritario es un interés político de redefinir orientaciones y formas de funcionamiento de la educación superior en lo que construyen términos sociales y políticos. Si miramos entonces la privatización desde esa perspectiva, un aspecto central se vincula con esto que recién mencionaba, que son las políticas públicas de privatización. Es decir, el desarrollo de políticas desde los estados o desde organismos gubernamentales internacionales que se orientaron y que se orientan aún a fortalecer al sector privado o a mercantilizar el sector público. En esto, las políticas de financiamiento constituyeron un componente muy importante. La falta de recursos públicos, como mencioné anteriormente cuando refería a cómo se conforma la matriz de privatización, decía, la falta de recursos públicos y de un financiamiento adecuado para garantizar a la universidad pública todas sus dimensiones y funciones ha sido una poderosa estrategia de privatización. Por un lado, porque, como dijimos antes, fue una estrategia de derivación de demanda hacia el sector privado. Por otro, porque puso y estableció prácticas que se sostienen hasta el día de hoy, decía, puso a la universidad en la posición de tener que generar dispositivos de captación de recursos a través del arancelamiento de estudios de grado o de posgrado, incluso en países donde la educación superior tiene una larga tradición de no arancelamiento y el posgrado fue arancelado y constituyó una vía de captación de recursos para esas universidades desfinanciadas. También el arancelamiento, en algunos casos, de los cursos de ingresos o preparatorios para la universidad. La venta de servicios variados y la realización de alianzas público-privadas, también como modo de captación de recursos o formas de poder sostener ciertas funciones que, ante la falta de financiamiento, se veían entorpecidas de poder seguir desarrollando. Es decir, las políticas que implicaron la disminución directa o relativa del financiamiento público a las instituciones públicas colocaron a la universidad pública a operar en condiciones de mercado y con ello contribuyeron a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Esto fue lo que se generó, como dije antes, en los años 90, pero estas prácticas se siguen sosteniendo hasta el día de hoy, aun cuando, en el siglo XXI, en América Latina, vivimos un ciclo de incremento de los fondos hacia la universidad. Y lo que hemos visto también es cómo estas prácticas fueron generando una porosidad cada vez mayor en las fronteras entre lo público y lo privado. Y ya en tiempos más recientes, observamos lo que hemos caracterizado como el borramiento de las distinciones entre lo público y lo privado. Y ese borramiento de esas dimensiones lo analizamos en tres dimensiones. Por un lado, una dimensión simbólica, que es cómo ya en este siglo empieza a aparecer de manera cada vez más marcada una equiparación entre las instituciones públicas y las instituciones privadas como si fueran lo mismo. Y va por dos lados, digamos. Por un lado, la noción de que ciertas formas privadas de educación, y esto vale para la educación superior, pero también para la educación básica, decía la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, dado que no tienen fines de lucro. Es una forma de velar la dimensión política de lo público, ya que en estos casos de universidades privadas sin fines de lucro, identificarlas como públicas, oculta, que son instituciones que, aun cuando no tengan finalidades de lucro, responden a los intereses particulares o a los intereses sectoriales de quienes conducen esa institución o de las organizaciones a las cuales esa institución depende. Por otro lado, la expansión de las universidades privadas masivas de bajo costo, que, como señale antes, también presentaban serias dudas respecto del tipo de propuesta que ofrecen y que llevan adelante, también generó ciertas condiciones que el sector de universidades privadas tradicionales aprovechó para autoidentificarse como universidades públicas o como universidades de calidad, buscando distanciarse o diferenciarse de estas nuevas universidades masivas. Y eso generó, en algunos países, que esa vara de distinguir entre universidades públicas y privadas se corriera a otro tipo de vectores de distinción que pasaron a ser las de universidades de calidad o no de calidad, las universidades tradicionales o no tradicionales. En Chile, por ejemplo, hablan de las universidades cruch o no cruch, que el cruch es el organismo que reúne a las universidades que en otros países llaman tradicionales, que son tanto las públicas como las privadas que surgieron más a mediados del siglo pasado. Pero, de todas maneras, en cualquiera de estos casos, que el vector de distinción pase a ser estas otras, calidad o no calidad, tradicionales o no tradicionales, cruch o no cruch, o como querramos llamarlos, corre el eje y vela que implica esa distinción entre lo público y lo privado en términos de universidades públicas, orientadas, más allá de todas las discusiones que podamos tener por el bien común y en el marco del Estado, o las universidades privadas en términos de responder, como decía antes, a intereses particulares o sectoriales. Una segunda dimensión de este borramiento de la distinción es una dimensión política y tiene que ver con cómo este borramiento de la distinción genera una participación creciente de representantes del sector universitario privado en órganos de regulación y de gobierno del sistema universitario y del sistema científico y tecnológico. Hemos visto cómo, en la medida en que ya no pasa la distinción por público o no público, sino por estos otros vectores que mencionaba antes, eso habilitó a que representantes de estas instituciones se incorporaran en los organismos de regulación del sistema científico y tecnológico, del sistema universitario, interviniendo y con capacidad y poder creciente en las definiciones y en las normativas que se aprueban en relación con el sector. Por otro lado, también apareció en esta dimensión lo que llamamos una banalización de la autonomía. Hoy a la mañana se hablaba bastante del tema de autonomía, no hubo espacio para preguntas, pero una cuestión que a nosotras nos apareció muy fuerte en algunos de los países es que las universidades privadas reclaman la autonomía con una redefinición del sentido de autonomía, que no tiene que ver con el autogobierno, sino que tiene que ver con una libertad respecto del Estado. Entonces, en la medida en que plantean que la distinción ya no es público y privado o que se reconocen a sí mismas como universidades públicas porque no tienen lucro y porque dicen responder a un servicio público, reclaman para ellas la autonomía, pero una autonomía vaciada de vuelta de su sentido político y, por supuesto, de su sentido reformista y planteada en términos de una libertad respecto del Estado para no ser reguladas por el Estado. Y por último, decía, este borramiento tiene también una dimensión económica que tiene que ver con que en la medida en que se borran esas distinciones, habilitan nuevos mecanismos y la constitución de una nueva matriz en la circulación de los fondos para la educación superior, que bajo criterios o rótulos de equidad circulan tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que fuimos encontrando, aunque hay poca información sobre esto y es difícil cuantificar cuánto es, pero sí en los dispositivos que encontramos de regulación de carrera de investigadores, de los sistemas de asignación de fondos a proyectos de investigación, de los sistemas de asignación de becas para estudiantes de grado o de posgrado, también de los créditos universitarios, es que cada vez más desaparece la distinción entre estudiantes o proyectos de investigación o investigadores de sector público o de sector privado, con esta supuesta equidad de un trato igualitario y transparente, y lo que opera por detrás de eso es una transferencia creciente de recursos públicos al sector privado universitario y al sistema privado científico y tecnológico. De los poquitos recursos, informaciones, perdón, que hemos conseguido, bueno, voy cerrando, es que es, por ejemplo, esta información sobre las becas en el marco de las políticas de inclusión de este siglo y del incremento del financiamiento para la educación superior y para los sistemas científicos y tecnológicos, empieza a aparecer estas formas de redefinición de las orientaciones de los fondos públicos, y como vemos, por ejemplo, en estos tres casos, Brasil, Chile y República Dominicana, la barra color amarillita es las becas que van al sector privado, ¿sí? Mientras que la azul, que está en el medio, es la de becados en el sector estatal. Bueno, ya no me va a dar el tiempo, bueno, se me fue el señor de las proyecciones, no me va a dar el tiempo, pero un cuarto nudo tenía que ver con la incidencia del sector universitario privado en los ámbitos de definición de política pública. No voy a desarrollarlo por la falta de tiempo, pero quiero al menos sí señalarlo que otra cuestión que apareció en la investigación es cómo el sector privado universitario fue construyendo formas crecientes de incidencia, de lobby y de intervención en las políticas públicas. En las políticas públicas para el sector universitario, pero no solamente para el sector universitario, sino también en ámbitos de política pública, económica, de desarrollo social, educativa en general, etcétera. En las distintas carteras y ámbitos de desarrollo de las políticas públicas con diversas formas de capacidades para construir el poder de intervención. De vuelta, después cualquier cosa podemos intercambiar, es diferente la forma en que construyen ese poder según sean las nuevas universidades masivas o las universidades tradicionales privadas, pero aparece muy claro cómo un sector y el otro tiene una injerencia creciente, sobre todo en los países con mayores índices de privatización en ámbitos de política pública. Para cerrar entonces, la expansión del sector privado y la mercantilización del sector público tiene dimensiones sustantivas y requiere, creemos, acciones urgentes, más aún luego de la pandemia y en el contexto actual de polarización política y de crecimiento de la extrema derecha. Esto plantea enormes desafíos. Lo que está en juego no es sólo el sistema universitario en sí mismo, sino el rol que tiene el sistema universitario en la construcción de hegemonía y su enorme capacidad de incidencia en la política pública. Creemos que es fundamental trabajar en algunos de estos núcleos duros que numeramos, como los criterios de distribución de recursos, la habilitación o la prohibición del lucro, la distinción entre lo público y lo privado y los sentidos políticos que fluyen por detrás de esto, la identificación de las lógicas mercantilizadas de regulación del conocimiento y del trabajo de profesores e investigadores, entre otras. En la región más injusta y más desigual del planeta, como lo es América Latina y el Caribe, la universidad está en el centro de la disputa. Por eso, la radicalización de su condición de pública, que no es solamente que se nominen como pública, sino cómo hacemos que nuestras universidades públicas sean efectivamente públicas en sus múltiples dimensiones, debe estar también en el centro de la estrategia política de transformación para la construcción de sociedades justas, igualitarias, democráticas y soberanas. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, muchas cosas para seguir discutiendo, seguramente me parece un aporte fundamental. Le voy a dar la palabra ahora al compañero Jesús Juárez Reyes, representante de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación en México. Muchas gracias. Si uno quiere aprobar la educación superior en México, debe sacar la calificación de 6, si tienes un certificado, pero en la convocatoria de los exámenes de admisión de las escuelas universidades públicas del país, te piden promedio mínimo de 8, 8.5 y las más flexibles como la UNAM, la 7, entonces una gran cantidad que desde ahí quedan excluidas y relegadas. Además, los proyectos extractivistas, los megaproyectos, están generando no solamente que se desplace la gente, sino también que muera. En la cuenca del río Atoyaxahuapan, muere una persona cada dos horas y muchas de ellas son jóvenes que padecen problemas del riñón, leucemia y otras enfermedades por la contaminación principalmente del agua, en la que también la universidad está en diálogo con estas situaciones. La UNAM tiene ahí algunos aportes que nos invitan a repensar más allá el problema que implica y en el tema de la inseguridad también la narrativa de buscar opciones más seguras y esas aparentemente son en algunas ocasiones las universidades privadas. En el Estado de Tlaxcala, en diálogo con gente que está en educación superior, como una estrategia de acercarnos a garantizar los derechos, entre ellos el derecho a la educación, se concretó la Iniciativa Popular. La Iniciativa Popular es una figura en la que en reacción en cadena, en cascada, se va invitando a la sociedad a sumarse a un proceso específico, que me parece que es un buen aporte de cómo la universidad puede seguir dialogando con la garantía del derecho humano a la educación, para no caer en el problema del síndrome del sopilote estreñido, donde tenemos muchísimas iniciativas y nos las pasamos planeando y no bajamos a hacer. Pero también es necesario buscar una contranarrativa no tan trágica en medio del mundo caótico de desigualdades, para seguir denunciando y exigiendo los derechos, en este caso el derecho a la educación superior, desde una narrativa, desde la buena noticia, que reconoce la gran labor de la gente que está haciendo la investigación, de la gente que está haciendo la docencia, de estudiantes, de jóvenes, de organizaciones, de la sociedad civil, en este sentido, a pesar de la inmensa saturación de la agenda educativa que estamos padeciendo, al mismo tiempo siendo causa y solución de los problemas, a costa de la salud y de la precarización laboral de las docentes y los docentes. Bueno, en este sentido, acercándonos a esta campaña de que la educación superior no es mercancía, la CLADE ha hecho distintos estudios que se han publicado, que pueden ustedes ver en la página de redclade.org, entre ellos me llama la atención la pregunta si la criminalización de la protesta de las juventudes universitarias, tiene una vinculación también con la lógica mercantil, privatizadora, como la gran lógica que es de mercantilización de las guerras, por ejemplo, y también que pudiéramos empezar a cuestionar desde ahí el endeudamiento y la relación del daño ambiental por el derecho a un medio ambiente libre de violencia, un medio ambiente sano y también en el que se pueda acceder a la educación superior. En este sentido del ejercicio de los derechos humanos, en concreto el derecho humano a la educación, la CLADE reunió a un grupo de personas que trabajan este tema de cinco países, especialmente Costa Rica, Argentina, Ecuador, México y Perú, para poner en balance qué tendríamos que exigir en términos de derechos humanos, del derecho humano a la educación y entonces se hizo una postura de 15 puntos en el que se garantice el derecho humano a la educación superior, la primera es que tiene que haber disponibilidad y esto implica que la educación pública sea realmente pública, gratuita y debidamente financiada en cada territorio, reconociendo otra vez el asunto de que tiene que mejorar las condiciones laborales de sí o sí de las y los docentes. Y la educación a distancia tiene que ser cuestionada sólo como complementaria, porque la educación presencial es en lo que tenemos que seguir apostando, con las condiciones actuales, un acceso universal al internet, a los dispositivos tecnológicos y específicamente a plataformas, con software libres, creadas no para las empresas transnacionales, sino desde el rol de la responsabilidad del Estado para que tengan esa disponibilidad todas las personas que están en este ámbito, que sea accesible y esto implica que todas las barreras sean superadas, en el sentido de que no haya también procesos de admisión excluyentes y que haya una gratuidad progresiva para que también se eliminen entre todas estas barreras, las barreras de infraestructura. Y bueno, esto implica una acción afirmativa de garantizar a las poblaciones históricamente excluidas, con las perspectivas interculturales, intersectoriales, interseccionales, el derecho humano a la educación, para que veamos este derecho humano como un bien común contra la narrativa de un pensamiento único, hegemónico y todas las características que escuchamos en este foro tantas veces. Y que bueno, efectivamente esto convierta un elemento habilitador de los demás derechos en esta garantía. Porque bueno, ya habló aquí Fernanda de la contraofensiva del capital corporativo y cómo hay una sutileza que nos podría invitar a pensar estos escotomas que no alcanzamos todavía a preguntarnos, también a veces por la saturación en el activismo por el derecho a la educación superior, que hay matices y se están camuflajeando, se están adentrando en cualquier rescollo que haya, en cualquier espacio para que se siga privatizando y mercantilizando la educación superior. Entonces bueno, esto implica que veamos la preocupación por ciertos procesos y regular la oferta, regular la oferta es una labor que tiene que hacer el Estado. Tiene que ser un derecho aceptable, en el que tenemos que romper con la lógica del pensamiento único que decía, pero también como un proyecto político que ponga la dignidad humana, el pensamiento crítico, a la transformación de las sociedades a una ética planetaria en el centro de esta garantía del derecho. La presencialidad tiene que buscar más lo que han insistido una y otra vez en múltiples narrativas, de aprender a vivir, a convivir, a crear colectivamente, a buscar una sociedad con justicia en los ámbitos personales, colectivos, territoriales. Y responder a las expectativas de las y los sujetos de derechos, esto implica que haya más participación en la gestión de todas las personas que están ahí involucradas, estudiantes, docentes, no docentes, etcétera. Volver a valorar las carreras humanistas, que están tan desprestigiadas y que no ven una remuneración económica que valga la pena elegirlas por sobre las que dominan hegemónicamente el ideario de las que valen más. Bueno, que sea adaptable, es decir, flexible con las y los estudiantes, con un contexto que permite el acceso, la permanencia y el buen término. Decía un estudiante mío, que terminó educación en el superior, profe, entramos 100 a la carrera en un solo grupo y en el siguiente semestre éramos 20, entonces ese desgranamiento del primer año sigue siendo una grave preocupación a nivel general, de qué tenemos que hacer ahí, qué no estamos viendo, qué procesos nos están viviendo y qué le tenemos que exigir, de qué manera le ha estado en ese sentido. Y bueno, para que se garanticen estas condiciones, debemos tener esta invitación a ser la nuestra, de descolonizar y despatriarcalizar, de revalorizar las cosmovisiones ancestrales, buscar nuevamente la libertad académica en un sentido amplio, por la influencia que tienen las grandes corporaciones transnacionales, para influir inclusive en todos los ámbitos, también en el pedagógico, y bueno, los mecanismos de justicia social, que la financiación de la educación superior tiene que ir acompañada de esta justicia fiscal, especialmente a la gente que está siendo hegemónica en construir riquezas impensables. Bueno, la territorialidad tiene que ver también con que aseguremos la presencialidad y haya una gobernanza transparente y democrática, que permita tomar decisiones en las que participemos en el sector público. Bueno, la educación superior es un derecho, no es una mercancía, ha sido esta apuesta en la que queremos que se logre, que continuemos con este proceso de articulación, para seguir avanzando por ese sentido. Bueno, yo creo que las voces de las juventudes son las maestras de la digna rabia, que hay que tenerlas aquí, aquí en estos debates más continuamente, el día de ayer mencionaba la que fue dirigente del MAES, del Movimiento de Aspirantes Excluidos de Educación Superior, que se siguen articulando y esas voces tienen que estar en contacto, en diálogo intergeneracional con todas y con todos los que estamos en estos espacios, y garantizar el derecho humano a la educación a lo largo de toda la vida, para todas y todos. Y bueno, no vamos a quitar el dedo del renglón en que el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias compañero, gracias por el aporte de CLADE a esta campaña. Quiero decir que, retomando lo que decía el compañero al final, no tenemos ninguna duda de que las y los estudiantes tienen que ser parte de esta movilización, son fundamentales en esto, y que esta campaña también es de alguna manera continuación de un proceso que habíamos generado previo a la Conferencia Regional de Educación Superior, que se hizo en Córdoba en el año 2018, en ocasión del Centenario de la Reforma, y que fue precedido de la organización de una serie de foros de debate en distintas universidades, y que nos permitió construir un acto muy masivo y muy potente con una presencia estudiantil bien importante en el día previo al inicio de la conferencia de Córdoba, también con la intención de que la discusión en Córdoba no prescindiera de esas voces. Así que, bueno, no están hoy aquí presentes, pero están siendo parte de este proceso y haremos los mayores esfuerzos para que sí puedan acompañarnos efectivamente en próximas ocasiones. Le voy a dar la palabra ahora al compañero Roberto Escalante, que además es posible que se tenga que retirar antes que termine esta actividad, ya lo disculpamos por anticipado, le agradecemos que nos esté acompañando. Roberto es secretario general de UDUAL, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Yamilé. Bueno, quiero decir que la UDUAL debería cambiar de nombre, porque no solamente hay universidades, hay otras instituciones que no se llaman universidades, pero que hacen educación superior y que son parte de la UDUAL, como los institutos tecnológicos, las universidades politécnicas, en fin. Pero así nos llamamos desde hace 73 años y, bueno, debo anunciar que en noviembre de este año ya no se va a llamar UDUAL, se va a llamar UDUALC, porque los caribeños exigieron que en el acrónimo estuviera también representado el Caribe o los caribes con toda justicia. Bueno, de verdad, muchas gracias por la invitación. Y miren, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para referirme a ciertos asuntos un tanto más cualitativos, yo diría, de lo que significa el tema este de la privatización de la educación superior, que con tanta capacidad la compañera Fernanda y otros que han trabajado este tema, ellos y ellas nos han ya informado. Y hay una literatura, creo que bastante importante, sobre el tema, Axel Lidrickson ha trabajado sobre eso, en fin, hay muchos colegas que han trabajado sobre efectivamente cómo el mercado se ha apoderado de espacios, de los espacios educativos, en general y de la educación superior de una manera significativa, no solamente en la enseñanza, en la docencia, sino tal vez en segmentos incluso mucho más valiosos o tan valiosos como son los de la investigación. Si midiéramos el valor de lo que significa el nuevo conocimiento que generan las universidades o la educación superior, entenderíamos muy bien el interés tan hacendrado que tienen las grandes compañías transnacionales en tener control, o estar metidas dentro de las universidades. Hay muchas universidades en América Latina, en Brasil, en la Argentina, en México, donde hay universidades que tienen empresas metidas dentro del campus, ahí están metidas dentro del campus y están haciendo investigación y dándole participación ahí a los profesores y a los estudiantes que están haciendo pregrado o posgrado y ofreciéndole migajas, la verdad, a las universidades respecto de las grandes ganancias que obtienen de estas cuestiones. Pero como decía, eso lo sabemos y hay que seguir luchando, ya Yamilé hablaba de esta campaña en la que nosotros hemos participado, pero creo que hay otras cosas. Y quiero tomar algo que Fernanda decía, cómo hacerlo público realmente público, porque incluso el asunto del arancelamiento o no de la educación, no es solamente, como ya se ha demostrado, privativo solamente de las que se llaman privadas. Efectivamente hay universidades públicas en este país y en muchas partes de América Latina, donde ante efectivamente el recorte brutal que ha tenido el gasto público hacia la educación, hacia la educación superior, las universidades a veces por omisión o a veces por comisión han arancelado la educación. Y eso tiene que ver, colegas, yo creo que con este asunto de realmente qué es lo que estamos metiéndole en la cabeza a los estudiantes. Y a eso quisiera yo referirme. Miren, yo quisiera adelantar algo que puede sonar muy provocativo, el 18 de Córdoba fue absolutamente central y seguirá siguiendo central en muchos aspectos. Nos dio una visión por primera vez, nos habló de la universidad latinoamericana, habló del latinoamericanismo universitario. Habló también de la necesidad de, no explícitamente, pero ante esta lucha contra los factores, los poderes fácticos, en este caso que eran religiosos, acuérdense que lucharon contra una universidad jesuita, el tema de la autonomía. Y plantearon algo que es muy importante y que creo que a lo mejor ahí hay una beta que hay que todavía desarrollar mucho, que es la vinculación con la sociedad. Acuérdense ustedes que los reformistas, que eran infelizmente mayoritariamente varones, había muy pocas mujeres que fueron invisibilizadas, por cierto, durante la reforma, hablaban de las universidades populares, como una manera de vincularse con la sociedad. Bueno, yo como decía hace un ratito, quiero lanzar la idea de que yo creo que necesitamos otra reforma, ya no del 18, sino del 22 o del 23, no sé qué fecha le tengamos que poner, pero creo que necesitamos realmente cambiar cosas, porque hay ejemplos, y yo como secretario general de la UDUAL, he tenido la oportunidad, como decimos en México, de ranchear América Latina, y lo que quiere decir es visitar muchos lugares, muchas universidades públicas, privadas, grandes, pequeñas, de buena calidad o de mala calidad, en fin, de muchas características, pero donde he observado que lo principal, o una de las cosas principales, siempre hay excepciones, estoy haciendo a lo mejor aseveraciones brutales, pero donde una cosa que priva es el beneficio individual, este asunto de cómo me educo para ser más rico, o para mejorar, y esta idea de que incluso tenemos mucha justicia, muchas familias excluidas de las universidades, los sectores, los deciles más pobres, los quintiles más pobres, que luchan enredonadamente por mandar a sus hijos a las universidades, con esta idea de que los saque de la pobreza, ese abogado, ese futuro ingeniero, lo que sea, va a ganar más dinero, porque ya es universitario, y va entonces a darnos mejor de comer, y sucede en alguna dimensión. Pero miren ustedes, yo creo que sin, por supuesto, no decir tonterías, en el sentido de que es legítimo que todo mundo que se eduque, tenga deseos de mejorar su condición de vida, su nivel de bienestar, lo fundamental está en dónde, o a mi juicio, debe de estar en dónde, o cómo, a través de la educación, yo realmente sirvo a la sociedad para que la sociedad esta que tenemos tan desigual en América Latina sea realmente, realmente mejor. Ese es el tema, ese es el tema, y no sé, y no sé, o yo pondría discusión, si incluso las universidades públicas, ¿no?, que no cobran un peso por educar a sus estudiantes, están realmente metiéndole en la cabeza a ellos y a ellas que el asunto es fundamentalmente servir a la sociedad, ¿no? Y eso, eso, colegas, si estamos de acuerdo con eso y necesitamos hacer una revolución, necesitamos cambiar muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Ya la rectora de la Universidad de las Artes de la Argentina en la mañana yo la escuché, el asunto de la transdisciplina, que es un tema ya, no viejo, pero ya de mediana edad yo diría, pero que necesita realmente meterse desde el primer día en el que entra el estudiante, él o ella a la universidad, yo creo que todos los que quieran estudiar en la universidad tienen que a lo mejor desde que entren estudiar filosofía, historia, un poco de economía y después si son matemáticos aprender que dos más dos son cuatro, ¿no? Y por ahí se, y por ahí, y por ahí, y por ahí se dice, ¿no? Porque si no realmente no hacemos lo que por ejemplo si hacen algunas profesiones y que dan mucho mejor resultado en términos sociales de su vinculación, déjenme mencionarles una cosa, en alguna ocasión yo le pregunté al rector de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana de qué tamaño era su campus y me dijo toda La Habana y le dije, ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo, cómo que toda La Habana? Sí, porque mis estudiantes desde que entran al primer año van a la clínica, al policlínico y están tocando a la persona y la están viendo, le están oyendo el corazón, le están viendo, ¿no? Y están entonces entendiendo qué es lo, con quién están tratando, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué son? Que tienen todas historias distintas, a lo mejor contextos diferentes, viven en territorios también distintos, ¿no? Los economistas, algunos estamos aquí, empezamos, yo fui director de la Facultad de Economía y cuando me reunía con las generaciones, las promociones, como se llaman, ¿no? Como se dice en Sudamérica, las promociones que venían a visitarla, me decían, oye, pues hay muchas cosas que no me enseñaron aquí que tuve que aprender, ¿no? y tuve que aprender cuando ya salí de la… pues esos, yo creo que a los economistas que estamos formando aquí y en todas partes a lo mejor, así como lo hacen los médicos, las enfermeras, ¿no? Lo hacen los dentistas, hay que ponerlos de inmediato en contacto con la realidad, para que aprendan, entiendan, se les abra la cabeza que vivimos en un lugar extremadamente complejo, extremadamente diferenciado, extremadamente desigual y que algo entonces les puede servir lo que están aprendiendo para hacer esto. Voy a concluir nada más con algunas otras cosas. Miren, necesitamos cambiar algo que también un rector en la mañana en este foro, en este foro, dijo, para hacer público lo público, efectivamente, ¿no? Necesitamos hacer que nuestras universidades sean de calidad y para mí ¿qué es calidad? Para mí calidad es aquello que resuelve problemas y los problemas principales de la sociedad, ¿no? De los sectores mayoritarios, ¿no? Eso es calidad, a mi juicio. Lo demás lo podemos seguir, a lo mejor hay que seguirlo discutiendo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer universidades de calidad, que entonces quiere decir que estén extremadamente vinculadas con el asunto de las necesidades mayoritarias de la sociedad y que sean democráticas, que efectivamente le den espacio a sectores que no están incluidos totalmente. La UDUAL organizó con la con la CELAC, durante la pandemia, estábamos en plena pandemia y la CELAC, México tuvo la presidencia pro-témpore de la CELAC por dos años y nos pidió a nosotros a la UDUAL organizar un evento sobre vacunas, ¿no? Y entonces averiguamos quiénes estaban haciendo cosas de vacunas, ¿no? Y entonces encontramos que los argentinos tenían proyectos, aquí en México también había un par de proyectos, la Universidad Pontificia Católica de Chile tenía uno, el Instituto Butantán tenía otro, el Instituto Fiocruz de Brasil también tenía otro, en fin, ¿no? Y los cubanos, por supuesto, ¿no? Y los invitamos y expusieron sus proyectos y les dijimos oigan señores, este, habría chance de colaborar, ¿no? Nadie, nadie, no pasó nada, los cubanos se siguieron futulados, los mexicanos por el suyo, los argentinos. Esos que son públicos, que vienen de públicos, no son públicos, perdónenme, ¿no? ¿Por qué? Porque no están en esta cosa, porque si lo hubieran hecho, nos hubiéramos ahorrado miles de millones de dólares en comprar vacunas a empresas que funcionan. Concluyo, ya mi letra, lo prometo. Hace algunos años, en el 2015 o 16, no me acuerdo bien, la UDUAL junto con la Academia Mexicana de Ciencias, con el CONACYT, con la Cámara de Diputados de México, con el Congreso, ¿no? tanto en la Cámara de Diputados como con el Senado, organizamos una cosa que le llamamos la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. ¿Y en qué consistió esto? Consistió en llamar, aquí en México se dan premios nacionales, ¿no? a las artes, en fin, a las diferentes áreas de la ciencia y se llamó a los ganadores de estos premios, dijimos, oigan, queremos hacer una consulta, ¿no? sobre qué temas sugieren ustedes que consultemos. Al principio hubo opción de preguntarle a la población qué es lo que tenemos, qué tiene que hacer la ciencia, eso es un desatino, ¿no? Finalmente, bueno, aceptaron, ¿no? Y dijeron diez temas y entonces le preguntamos a la población, se pusieron computadoras en supermercados y demás, que escogieran cuáles eran los tres primeros asuntos que quería que las universidades investigaran, ¿no? Como parte de su obligación. Muy claramente, agua, educación, alimentación y se los digo porque ese mismo ejercicio se hizo en España para los europeos, ¿no? Y los europeos les dijeron a las universidades, miren, nosotros vivimos ochenta años, más o menos, ¿no? Queremos vivir cien, que las universidades investiguen cómo podemos vivir cien años. ¿Qué diferencia, ¿no? Entre uno, los europeos que quieren y aquí, que quieren vivir cien y aquí los que quieren sobrevivir, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que meter, hay que acercarse a la vida cotidiana de la gente, ¿no? Esa debe ser nuestra agenda y una agenda además compartida, ¿no? El compañero hablaba del sopilote estreñido, yo hablo del principio de Superman, ¿no? El universitario que se educa, ¿no? Dice, vaya usted a ver tal comunidad, ¿no? Y va a la comunidad y dice, no, aquí el problema es tal y yo sé, ¿no? Usted haga lo que yo le digo y verá que se va a resolver el problema y no se resuelve el problema. Yo soy economista agrícola y les voy a dar un ejemplo, la Revolución Verde, la Revolución Verde que fue un proceso de investigación académica universitaria, ¿no? Que después tomaron las grandes empresas transnacionales de semillas y fertilizantes y demás y demás, tenía como logo acabar con el hambre y la pobreza, hoy tenemos más hambre y más pobreza en el mundo. Entonces, esos que se educaron públicamente no están haciendo público lo que deberían de hacer. Por eso, yo creo que necesitamos más dinero, ¿no? Exigirle a los gobiernos más plata, pero también creo que tenemos que tener una agenda distinta, una agenda distinta en donde eduquemos a los jóvenes, ellos y ellas que lo principal no es hacer plata, que lo principal es servir a la sociedad y a lo mejor eso necesita muchos cambios de gobernanza, de internacionalización, de pedagogías, de perfiles de quienes son los profesores, de perfiles de quienes son los estudiantes que ingresan y que egresan. eso era lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Roberto. Bueno, me voy a autolimitar porque me dan ganas de comentar todas las intervenciones, pero para respetar los tiempos le vamos a dar la palabra ahora a Dalila Andrade Oliveira que es investigadora y profesora de la Universidad de Minas Gerais de Brasil y muchas cosas. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primeramente agradecer a Jamile por la invitación para estar aquí. Bueno, mi ponencia en esta mesa va un poco distinta del recorte regional hasta ahora y voy a hablar de mi país, de lo urgente que está la situación en términos de financiamiento al desarrollo científico y yo hoy ocupo una cadera en el comité, en el consejo directivo del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, el CNPQ de Brasil, representando a las áreas de ciencias humanas y sociales. Así que es de este lugar de lo que estoy viviendo ahí en este consejo que traigo aquí unas preocupaciones que voy a seguir por un texto para que me alcance el tiempo. El primero que quería problematizar es el futuro del desarrollo científico en Brasil, en especial de las ciencias humanas y sociales frente a la crisis de financiamiento vivido en este país en la actualidad. La investigación en Brasil se realiza en las universidades públicas mayoritariamente. Los drásticos recortes de recursos que tenemos vividos en las universidades públicas en los últimos seis años fue de la orden de 40% para tener una idea en los últimos seis años y la priorización de áreas estratégicas para el investimiento en innovación y tecnología tiene colocado en riesgo el carácter público de la producción del conocimiento en el país. Son estrategias variadas desde la desfinanciación hasta el direccionamiento de la investigación por medio de alianzas vínculos directos con el sector privado, con el sector productivo donde se puede leer mercado. hasta un clima que naturaliza cada vez más la lógica de mercado por medio de la privatización endógena como la nueva gestión pública que las universidades públicas como bien lembraba el colega van asumiendo esta lógica internamente hasta la privatización exógena como ha demostrado Fernanda con tantos datos. Yo quería solamente citar dos ejemplos muy recientes de este clima en el país de naturalización. Uno fue un proyecto recién lanzado por un instituto que se llama Instituto Sagres que es un instituto de generales del ejército del país que se llama Proyecto de Nación Scenarios Prospectivos Brasil 2035 no es Brasil 2025 pero 35 o sea están pensando esta nueva esta derecha en el país está pensando un proyecto de largo plazo y otro es una PEC que estuvo para ser votada hace dos semanas pero que por la resistencia popular conseguimos retirarla de pauta del Congreso que es la propuesta de enmienda constitucional 206 que quería instituir el pago en las universidades públicas del país tengo que decir que en Brasil las universidades públicas son totalmente gratuitas desde el primer nivel hasta el postdoctoramiento no se paga ninguna tasa Brasil a pesar de ser un gran país tanto en extensión territorial cuanto en capacidad económica es miembro del BRICS siendo el mayor más populoso país de América del Sur no apresenta destaque cuando el tema es desarrollo científico según un informe de UNESCO de Rumbo 2030 de la Agenda 2030 publicada en 2015 desde 2011 Brasil enfrenta una desaceleración económica que afectó su capacidad de continuar su crecimiento socialmente inclusivo este informe llama la atención para un factor marcante de la desigualdad de distribución de recursos destinados a investigación en el país destaca que la excelencia de la investigación permanece concentrada en un conjunto de instituciones situadas principalmente en el sudeste y sur del país resalta que la transferencia de tecnología de las instituciones públicas de investigación para el sector privado continúa siendo uno de los principales componentes de la innovación en áreas que van desde la medicina a la cerámica pasando por la agricultura y la extracción de petróleo en automar muchos dilemas parecen cada vez más comunes a una amplia gama de países de nuestra región lo que nos incita a pensar en cómo encontrar un equilibrio entre el engajamiento local e internacional de la investigación o aún más entre la ciencia básica y la ciencia aplicada la construcción de nuevos conocimientos y de conocimientos comercializables comercializables no sé si existe o la ciencia voltada para el bien público gracias versus la ciencia para promover el comercio si esta ya era una situación preocupante para el país en la data de publicación del dicho informe en 2015 mucho más acentuada se torna ahora con los sucesivos recortes en el presupuesto destinado a las áreas de ciencia tecnología y educación llevados al extremo durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro entretanto es importante destacar que el mismo informe no no que un otro informe perdón publicado en 2010 de la UNESCO demostraba que si comparado con China India y Corea del Sur entre otros países que compone el BRICS Brasil podría ser considerado en aquel momento como teniendo un buen desempeño en lo que es respecto a diplomación de investigadores sean maestros o doctores en la formación de grupos de investigación un dato interesante de ese esfuerzo es el aumento de la cantidad de doctores que aumentó entre 1997 y 2017 un 510 por ciento estamos hablando de los dos gobiernos del presidente Lula 2010 es el último año del gobierno Lula más aún la cantidad de doctores en el país es muy baja sigue siendo muy baja la proporción de personas con doctorado en Brasil en 2019 según un informe de la OCDE para 35 países es de apenas 0,2 por ciento de la población en cuanto la media de países miembros de la OCDE es de 1,1 por ciento las personas con maestría representan 0,8 por ciento de la población en cuanto a los países de la OCDE es de 13 por ciento lo que es fácilmente explicable por los niveles de desigualdad del país figurando en la séptima posición entre los que posúen mayores desigualdades en el mundo de acuerdo al PNUD y aún levando en consideración la escolaridad de la población brasileña que es bastante baja ya que más de la mitad de la población con 25 años o más tiene apenas la enseñanza fundamental lo que quiere decir nueve años de escolaridad no Brasil como ya he dicho el desarrollo científico el desarrollo de pesquisa de investigación está altamente articulado en los programas de posgraduación en especial aquellos desarrollados en las universidades públicas más de 95 por ciento de la producción científica del país en bases internacionales debe ser la capacidad de investigación de las universidades públicas 95 por ciento de la misma manera podemos afirmar que el financiamiento de la investigación en Brasil es un investimiento público por eso cuando estamos hablando de privatización estamos hablando de poner plata pública en investigación privada observando los principales financiadores por números de citaciones en el país vemos que el resultado que los resultados indican una correlación positiva entre financiamiento e impacto esto podemos perceber por ejemplo que los estados más ricos del país tienen entonces mucho más impacto en la producción científica que los estados más pobres lo que hace con que también esa desigualdad económica del país sea una desigualdad en términos de desarrollo de conocimiento voy a saltar algunas cosas porque son muchos datos en el momento actual del gobierno Bolsonaro mas ya iniciado con el golpe sufrido en el país en 2016 así se ha una reacción conservadora que se expresa por una violencia discursiva sorprendente exprimiendo formas muy arcargas de prejuicio y de opresión que atentan sobre la libertad de cátedra y autonomía de las universidades y de la investigación científica ustedes deben tener noticias de muchos reitores de universidades públicas en Brasil que sufrieron persecuciones llegando incluso a un suicidio de uno de esos reitores algo gravísimo en la actualidad es urgente retomar la agenda educativa para la agenda educativa el debate sobre la democracia en una sociedad tan desigual como la sociedad de Brasil en la cual el derecho a la educación sigue siendo una deuda social histórica para muchos la investigación en educación y en ciencias humanas y sociales tradicionalmente enfrentan obstáculos que tienen relación con cierta concepción instrumental de conocimiento que considera que estas ciencias son menos importantes porque no generan retorno inmediato a la sociedad esta concepción ignora que tales ciencias puedan producir aperfeiçoar y compartir percepciones equilibradas y aprofundadas de conocimiento acerca de la naturaleza de los seres humanos y de la sociedad ciencias humanas y sociales son esenciales a la vida humana particularmente en el actual contexto político brasileño esas ciencias humanas y sociales vienen sufriendo ataques directos que te impuestran en riesgo su desarrollo el jornal de la sociedad brasileña para el progreso de la ciencia ha publicado una materia en 2020 que decía que me sonó bastante interesante porque tenía como título ciencias sociales fortalecen la democracia esta materia argumentaba que las investigaciones en áreas sociales y humanas son atacadas por regímenes autoritarios porque desnaturalizan sus políticas conservadoras excluyentes y muchas veces renocidas sabemos que además de la capacidad o sea de desnaturalizar lo que insiste en se presentar como natural de desvelar el carácter político e ideológico que está por detrás de ditas selecciones técnicas que se hacen en el ámbito del Estado quer por gobiernos conservadores quer por gobiernos progresistas las ciencias humanas y sociales también se firmaron sobre todo en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial por su capacidad de previsión o si preferimos de anticipación de los riesgos de las posibilidades que los individuos están sujetos en la sociedad esta capacidad muchas veces alardeada como la calidad de la ciencia de la evaluación discorre sobre las potencialidades futuras de la sociedad y de las poblaciones como hablaba el colega hace poco medidas como índices y tendencias de las condiciones nacionales y globales a ser inactivadas por medios de políticas de planeamiento este es un aspecto bastante importante y que me parece más que nunca exigido en este momento con la ocurrencia de la pandemia contudo la relación del gobierno brasileño actual con las ciencias humanas y sociales es de total negación de su existencia pero el primer argumento presentado cuando insistentemente habla de ciencias humanas como espacio de militantismo de ideologías izquierdistas así se refiere a nuestras áreas y de profunda ignorancia con relación a su utilidad en caso de la segunda dimensión que trae sin duda esta relación puede ser más agravada en el contexto pandémico actual mas también es verdad que su relevancia es aún mayor dada la necesidad de comprender los desastres que la pandemia tiene promovido en países como Brasil donde las desigualdades sociales y educacionales son tan grandes y que pueden ser aún más exacerbadas sin refletir sobre procesos históricos más amplios es imposible pensar los desafíos del presente y del futuro sin repetir los errores del pasado como un aspecto a destacar como ejemplo apenas hacer frente a ofensivas del sector privado empresarial que ven presentando la enseñanza híbrida como la tendencia de educación del futuro y la solución para el periodo por pandémico en alianza con esos llamados sectores con esos llamados gigantes digitales que ofrecen sus plataformas ya hoy ampliamente difundidas incorporadas al trabajo académico y escolar sin cualquier discusión previa con sus usuarios las soluciones que presentan ponen en riesgo desde la privacidad de cada uno cada una con las vendas de datos de perfil hasta la autonomía docente y la libertad de cátedra todo eso en favor del interés económico de la expansión de los grandes grupos que hoy controlan el mercado digital por lo tanto quiero subrayar aquí estas cuestiones urgentes que nos obligan a demandar recursos públicos y condiciones adecuadas para la realización de la investigación académica aquella que es producida dentro de espacios resguardados de intereses inmediatos capaces de producir sin cualquier presión económica o política el llamado conocimiento desinteresado en este sentido es importante destacar la diferencia entre investigación académica y producción de conocimiento basada en evidencia que tiene sido producida por muchos organismos internacionales y otras agencias de finquitanks dirigido a definir lo que es objeto de la educación en general por lo menos en Brasil el ministerio siempre llama a las fundaciones privadas para hablar de los problemas educativos y nunca se acuerda que en la universidad desarrollamos investigaciones sobre este tema estoy por terminar romper con estas herencias es urgente es indispensable en especial adelante del desastre pandémico que agrava aún más las desigualdades económicas y sociales la pandemia expone la fragilidad de la retórica de la sociedad del conocimiento ha mostrado cuán desigual es su compartillamiento suma se ha hecho la regresión política enfrentada en muchos países de la región que tiene producido en los últimos años un clima de austeridad económica y represión política que alimenta gobiernos negacionistas en cuestiones científicas y ambientales que operan por medio de fake news son en general gobiernos privatistas que son contra en general todo lo que es público sobre todo los funcionarios los funcionarios públicos y arriba de todo son contra el bien público porque gobiernan para una pequeña minoría gobiernos fascistas racistas machistas homofóbicos como el gobierno de Jair Bolsonaro que quieren silenciar la voz de los dissonantes y castrar las capacidades críticas y productivas por eso inhiben de todas las maneras la investigación sobre todo la investigación crítica muchas gracias gracias si hay preguntas se las dejo y a mi él él me representa cuánta confianza muchas gracias Roberto Roberto nos había avisado que se iba a tener que ir antes estamos además excedidas del tiempo que estaba previsto pero nos hemos tomado la licencia de poder continuar y de no tener que interrumpir tanto a las compañeras y compañeros así que muchas gracias Dalila ahora le vamos a dar la palabra a Sofía Tisted que es coordinadora de la red Estrado quiero decir antes de que Sofía tome la palabra que en la conferencia mundial de Barcelona si tuviera que hacer una síntesis rápida de cuáles son las dos grandes cuestiones que estuvieron ausentes en el temario oficial y que insistimos en intentar colocar pero que las colocamos en el modo de la protesta eran el tema de la privatización las dinámicas de privatización y mercantilización en la educación superior y la cuestión del trabajo hay un discurso que habla del derecho a la educación sin entender algo que parecería obvio y es que garantizar el derecho a la educación supone un trabajo que también tiene sus propios derechos así que Sofía muy importante bueno muchas gracias Yamile agradezco la invitación comento soy Sofía Tisted y como dijo Yamile vengo de Argentina y me parecía interesante en función de alguna cuestión que se planteaba ayer anteayer en el arranque de una de las discusiones tomar el guante y pensar aquellos casos en los que el neoliberalismo o ciertas perspectivas privatizadoras no avanzaron tanto Paraguay decía nosotros miramos a Argentina y a nosotros a mí me parecía interesante retomar ese guante y pensar cómo en una situación como es la educación superior en Argentina y digo esto sistema de educación superior no exclusivamente universidad es interesante ver cómo se han ido conjugando procesos de democratización y de ampliación del derecho a la educación superior con procesos de mercantilización y privatización me parece interesante tomar los casos que muchas veces se miran como faro porque pueden servir de advertencia para otras situaciones nacionales en ese sentido pienso como ustedes saben la Argentina tiene una larga tradición en educación superior pública y hoy diría este sistema de educación superior está integrado tanto por universidades como por institutos de formación docente e institutos técnicos aunque hay mucha es un sistema muy diverso muy heterogéneo no sólo en clave de público privado sino en clave del tipo de instituciones que brindan formación superior es gratuito en general o por lo menos el sistema público es gratuito y no arancelado ha habido en estos últimos años es decir estos últimos años los primeros 15 años de 2003 a 2015 un proceso de ampliación territorial importantísimo de la oferta y este proceso de ampliación de la oferta continúa un poco más lentito diría yo pero continúa y en ese sentido me parece y es un sistema que ha ampliado su cobertura en números absolutos y que tiene pero que al mismo tiempo tiene muy pocos estudiantes de tiempo completo es decir las estadísticas siempre dudosas porque no son de todo el sistema de educación superior sino que algunos relevan formación docente fuera de las universidades y otros relevan las universidades o sea que es difícil construir un número que me convenza pero las estadísticas muestran que en todos estos espacios muchísimos de nuestros estudiantes no se dedican exclusivamente a estudiar creo que es un dato relevante en Argentina no idéntico en todos los países de América Latina la otra cuestión es que tenemos un cuerpo docente que se ha puesto al hombro la masividad de la propuesta quiero decir en la universidad y ahí si hablo exclusivamente de universidad en mi país tenemos muy pocos docentes de tiempo completo cada vez menos y hemos tenido muchos más docentes a Donorem que los que tenemos en la actualidad pero continúa habiendo docentes a Donorem a Donorem es que tenés carga laboral que entras en incompatibilidad pero no ves un peso se puede estar en la condición de Donorem en la universidad de Buenos Aires una de las que en las que trabajo durante 10 15 años sin problema y la forma de reducción de la cantidad de docentes a Donorem algunas veces han sido las paritarias que nos han brindado oportunidades de rentar cargos pero muchas veces es compartir bienes escasos es decir dedicaciones exclusivas fragmentadas en porciones de dedicaciones simples y esto hay que decirlo con todas las palabras porque cuando uno piensa ¿por qué? la universidad en Argentina es una universidad pública gratuita masiva y de calidad debe entender que hay un esfuerzo yo diría militante de muchísimas y muchísimos docentes que cotidianamente sostienen en las aulas con pagas irrisorias porque una dedicación simple supone 10 horas frente a un curso y creo que estamos en 20.000 pesos argentinos que si los cambias al dólar oficial son 100 dólares para ser clara y concreta un poquito más debe ser en ese sentido a mí me parece el primer diseño del siglo XXI fue una década larga de mejora en las condiciones de trabajo hubo un aumento sustantivo del salario docente universitario sin embargo en los últimos años venimos ralentándonos en este sentido y sin embargo la universidad pública argentina sigue siendo muy reconocida incluso en las claves del neoliberalismo hoy a la mañana se publicaba el índice QS yo no lo comparto pero digo en sus términos la UBA una de las la universidad con mayor cantidad de docentes ad honorem es la primera en sus términos en los términos del neoliberalismo es la primera en el ranking QS en el número 67 por encima de todas las universidades iberoamericanas hay muchas cosas para pensar algunas tienen que ver con esto que voy a tratar de colocar sobre la mesa bueno como un paréntesis más tener una planta docente con escasez de dedicación semi exclusiva o exclusiva supone tener una planta docente muy volcada al trabajo de aula y que si realiza investigación lo hace ad honorem aunque no esté nombrado en esos términos muchísimas de las investigadoras e investigadores de mi país participan de lo que llamamos los proyectos de investigación sin recibir salario específico por esas tareas eso nos coloca más arriba en los rankings pero en todo caso me parece que hay algo de los procesos de autoexplotación si se pueden llamar de esta manera que hay que nombrar en esta escena en ese sentido a mí me parecía también interesante analizar algunas cuestiones ¿no? quiénes son los incluidos y quiénes son los excluidos en el sistema de educación superior argentino y me parecía en función de algunas de las conversaciones que fuimos teniendo estos días evidentemente los incluidos son quienes terminan la escuela secundaria esto se dijo acá el ingreso es gratuito se puede elegir cualquier carrera no hay cupos es irrestricto pero esto alcanza también a las poblaciones que han migrado porque sus familias han migrado o que migran específicamente para estudiar en Argentina ¿no? y a diferencia de tal vez lo que se comentaba acá durante los gobiernos populares no siempre los beneficios de becas lo traía hoy más temprano el caso chileno ¿no? son extensivos a los migrantes ¿no? quien tenga documento argentino podrá acceder a ciertas políticas de reconocimiento del derecho a la educación superior exiguas vamos a decirlo también ¿no? los salarios son exiguas lo que se cobra por participar en estas pero me parece interesante en términos de no diferenciación entre argentinos y no argentinos ¿no? me parece que eso hay que ponerlo ahí la otra cuestión que me parece que es importante decir es ¿quiénes son los excluidos? ¿no? y nuevamente encontramos a quienes no terminaron la escolaridad secundaria que no son pocos y también a quienes se hallan distantes en términos geográficos o en términos de posibilidades efectivas de acceder a la universidad ¿no? es un sistema educativo altamente o crecientemente fragmentado diría más que no sé si históricamente fue tan fragmentado como ahora pero altamente desigual y esto deja fuera o rápidamente fuera de la universidad a una cantidad importante de estudiantes ¿no? es decir que haya libertad en las posibilidades de elección de carreras y acceso no garantiza las posibilidades de permanencia para muchas para muchos con más distancia aquello que la universidad propone más algunas estrategias que las universidades se dan de selección visible o invisible de sus matrículas muchas y muchos quedan fuera de esta universidad y creo que eso hay que también poder decirlo en este sentido a mí me me parece interesante yo quería retomar algunas cuestiones sobre la autonomía porque de las discusiones de ayer y de ayer me parecieron que habían quedado picando y que eran importantes yo decía ¿cómo se filtran en esta universidad que pareciera haber logrado unas conquistas importantes ¿cómo se van filtrando estos procesos de privatización y de mercantilización de la educación? y yo creo que en los alcances que se le ha dado históricamente a la categoría autonomía hay algunas de las claves de lo que hay que leer cuando uno mira la primera ley de educación universitaria en mi país en 1895 la ley de Avellaneda ya habla de autonomía uno puede pensar que era la autonomía en ese momento histórico fines del siglo XIX bueno evidentemente era la autonomía de las élites que habían accedido a la universidad y que bueno definían en sus términos qué querían hacer ¿no? uno ve que esta esta categoría de autonomía de alguna manera se va reformulando y a mí me parece importante señalar que en 1918 en el contexto de la primera guerra mundial pero también de la ampliación del público que accede a la escuela secundaria la categoría de autonomía comienza a problematizarse o a por lo menos incluir otros vectores ¿no? en este sentido cuando uno piensa quienes encaran el movimiento de la reforma del 18 de alguna manera hay una discusión abierta Adriana Puygros señala que a diferencia de lo que dice digamos incluso la jerga universitaria no fue exclusivamente el radicalismo o no fueron exclusivamente jóvenes de sectores medios aunque eran los que más poblaban las aulas universitarias sino que también lo han sido las ciertos integrantes de los sectores populares que al igual que las mujeres fueron menos reconocidos y nombrados menos pasados menos visibilizados como sujetos de ese proceso en ese sentido a mí me parece interesante señalar que en ese momento co-gobierno autonomía y libertad de cátedra adquieren un sesgo un matiz distinto del que habían tenido algunas de esas categorías a fines del siglo XIX ahora en ese sentido y el concepto de libertad para educarse es de alguna manera o podríamos pensarlo análogamente al derecho a la educación la libertad para educarse era la posibilidad de acceder no se hablaba del derecho a la educación superior pero me parece que sería interesante pensarlo en esos términos es interesante ver que la reforma del XVIII no generó un cambio de ley de educación universitaria en ese momento pero en todo caso si uno puede ver a lo largo del siglo XX tensiones avances y retrocesos en materia de qué es autonomía en la educación superior digo rápidamente en Argentina la gratuidad llega a mediados del siglo XX 1949 gobierno peronista y de alguna manera si uno hace un pasaje rápido 1973 ley tallana otra ley de educación superior y ahí encuentra tal vez algunas reformulaciones que nunca llegaron a ser tales porque primero las intervenciones en la universidad y luego la dictadura interrumpen ese proceso en ese sentido a mí digo por ese tiempo examen de ingreso épocas de dictadura examen de ingreso etcétera etcétera llegamos a 1995 gobierno de Menem hoy lo traía alguien creo que en la mesa anterior vuelve de alguna manera a incluirse la discusión a mí me parece interesante es la ley de educación superior que está vigente en la Argentina es una ley cocinada diría al fuego neoliberal pero que rescata algunos matices de las discusiones o de esta tradición reformista y que a mí me parece interesante ver cómo de alguna manera tenemos en el no sé si en el espíritu en la dinámica universitaria y de la educación superior algunas cuestiones que destacar la primera cuestión es que se piensa un sistema de educación superior no exclusivamente la cuestión de las universidades creo que eso es algo que cuando trabajemos en estos foros tenemos que reponer todo el tiempo no tenemos que pensar a las universidades cerradas sobre sí mismas tenemos que pensar ese complejo y rico sistema formador de post secundario si quieren me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo importante en ese sentido agrego la ley de alguna manera sostiene la gratuidad deja abiertas pero deja abiertas las puertas para el arancelamiento en clave de lo que van a ser en ese momento histórico las demandas del Banco Mundial y deja abierta la ventana de la mercantilización si uno mira la historia de la educación superior argentina de 1995 a esta parte de alguna manera lo que va a haber es distintos momentos en que se intenta instalar el arancelamiento y mucho más sutilmente avanza avanza en procesos de mercantilización que vienen como decía Fernanda más temprano de la mano del desfinanciamiento de las universidades desfinanciadas tienen una puertita que abrir que es la venta de servicios las ventas de servicios puede ser la venta de posgrados la venta de servicios puede ser la venta del curso de lenguas modernas que se terciarizan la venta de servicios pueden ser vender conocimientos a las empresas que producen vacunas traía antes el compañero deudual la venta de servicios puede ser trabajar para la producción de transgénicos quiero decir la venta de servicios que te permitan mejorar las condiciones no solo de las universidades también de los hospitales de una cantidad de otros espacios son lugares donde tenemos que mirar un sistema que en apariencia es mayormente público y además tiene instalado en su interior una dinámica en donde avanzan estas formas de funcionar en ese sentido a mí me parece importante contarles que en 2015 hubo una modificatoria de esta ley esa modificatoria me parece que sí es crucial en la jerga yo trabajaba con Adriana en la Cámara de Diputados la llamábamos la antibolonia y la antibolonia en clave de no a los pactos de Bolonia de alguna manera asegura la gratuidad asegura el ingreso irrestricto pero además promueve cursos de nivelación y orientación vocacional e inhibe a las universidades públicas hacer acuerdos con empresas públicas o privadas con fines de comercializar la educación superior digo hasta ahí llegamos queda un montón pero a mí me parecía interesante tomando el guante de lo que planteaba Rudy tal vez el primer día en las conversaciones de no quitarnos del foco de mirar cómo tenemos que estar atentos porque estas iniciativas de avance de las derechas nos atacan a todos digo Dalila cerraba con una presentación cruda de lo que está haciendo Brasil pero eso está en el horizonte de posibilidad de lo que pueda suceder en cualquiera de todos nuestros países Puyros señalaba hay una idea de autonomía que ha recorrido la historia de la Universidad de Argentina y que en 1918 tiene su momento culminante esa idea de autonomía vale la pena retomarla y confrontarla con la idea de autonomía de mercado a mí me parece que traer esta experiencia nacional a la mesa que ha logrado ciertas conquistas emblemáticas como ingreso irrestricto gratuidad ampliación de la cobertura libertad de crátedra y autonomía de alguna manera es ponernos sobre alerta que aún en estos escenarios las poderosas fuerzas del mercado pugnan por entrar las 24 horas y lo logran tal vez menos que en otros lugares tal vez con otras dinámicas tal vez más sutilmente pero lo logran hace poquitos días discutíamos sobre qué educación queremos para el siglo XXI evidentemente tiene que ser una educación superior que dé un giro que la lleve a preguntarse cuánto de los procesos de discriminación de género raciales de capacidades tenemos activos en nuestras aulas más temprano alguien decía se habla poco de la cuestión de las discapacidades y la universidad creo que hoy se habla mucho más que hace un tiempo se habla poco de los mecanismos de discriminación que allí se instalan se habla poco de las diferencias que tenemos según género para nuestro trabajo y desarrollo profesional es brutal diría la cuestión de género en la universidad lo comentaba hace poquitos días en un encuentro al que nos invitó Yamil en Buenos Aires a las mujeres nos sugieren no tener hijos hasta doctorarnos a las mujeres nos sugieren nos proponen licencias que no son tales porque si no cumplís con ciertos cánones de publicación quedás en desventaja en la instancia siguiente y también pensaba que tenemos que que el fascismo acecha que hay que redoblar la apuesta que hay que discutir los sentidos profundos de la autonomía que tenemos que discutir en qué medida se están ampliando las posibilidades de todas y todos en qué medida estamos contribuyendo cada vez que damos clase a una universidad a una institución de formación docente a un instituto de formación técnica que discuta desde nuestros programas desde aquellas asignaturas que enseñamos las distintas dimensiones del sexismo el racismo y el capacitismo finalmente pensaba que los medios masivos de comunicación denigran los logros de la educación superior pública todos los días cuando descalifican a las docentes y a los docentes de escuela primaria cuando señalan y me acordaba Dalila hace pocos días hubo un conflicto en la universidad en la que trabajo y rápidamente salieron a decir filosofía y letras de la uva es un lugar espantoso donde suceden solamente trifulcas golpes y cosas por el estilo y se nos estigmatizó en los medios durante varios días y yo pensaba filosofía y letras de la uva es una de las que más contribuye a que la uva esté en el puesto del ranking en el que está hay tres de las seis creo carreras que colocan a la uva arriba que son de filo eso no se junta insisto yo no creo en esos rankings no digo que seamos buenos porque damos bien en esos rankings pero se disocia la valoración y se nos coloca en el lugar del estigma en ese lugar tenemos que estar atentos y discutiendo porque las derechas están avanzando y fuerte sobre nuestros espacios de trabajo y como decía el compañero que se tuvo que retirar el problema no es solo que las derechas que el fascismo lo piensen en esos términos sino que muchas veces terminamos haciendo propios los planteos que se hacen desde esas posiciones muchas gracias gracias Sofía bueno creo que tenemos no vamos a tener tiempo de contestar si hay preguntas pero si alguien quiere hacer alguna intervención breve estamos todos muy cansados cansadas bueno les agradecemos que nos hayan acompañado yo quiero bueno tampoco voy a hacer una síntesis de las intervenciones creo que todas las compañeras los compañeros hicieron aportes importantes y complementarios en muchos sentidos y dejaron planteadas cuestiones que hay que seguir discutiendo que hay que seguir profundizando y también ver también como algunos de estos fenómenos constituyen dimensiones de un proceso un mismo proceso que tenemos que pensar la cuestión de la privatización y la mercantilización en sus distintas expresiones cómo se vincula esto con las formas de precarización del trabajo docente qué formas adquiere esa precarización y cómo en el y cómo en el trabajo docente eso que llamamos la actividad académica se introducen y reproducimos mecanismos que también son mecanismos que responden a una lógica de mercado aun cuando no haya directamente involucrada una cuestión ligada al financiamiento pero que responden a esa lógica de la competencia de la autorreferencia de la construcción de procesos del mérito y cómo eso es contradictorio con la construcción de procesos de formación y de procesos de investigación que estén orientados a la garantía del derecho a la educación también en esta clave que la planteaba Roberto de pensar que también es una discusión importante para el mundo de la universidad y de la educación superior en qué medida la reivindicación de la educación superior como un mecanismo de ascenso social individual también ha terminado tensionando el compromiso político y social de las instituciones de educación superior y de la orientación de los procesos de formación profesional dentro de las instituciones y creo que también habría que prestarle mucha atención al modo en que se relacionan las formas duras de privatización y mercantilización con el desarrollo de estos procesos de autoritarismo explícito que están ganando lugar en todo el mundo y de manera dramática en varios países de América Latina y particularmente en el Brasil de Bolsonaro creo que también es importante pensar en este en este contexto que hay muchas muchas experiencias positivas para recuperar que nosotras nosotros sabemos que en los lugares donde se construye la contrahegemonía la resistencia donde se construyen otras lógicas ¿no? de lógicas de colaboración de cooperación de que expresan otros otros compromisos allí hay una clave que tiene que ser pensada para construir un programa de acción política que tiene que involucrar a los colectivos que nos organizamos en torno a la universidad pero que también tiene que ser tiene que poder ser puesto como una demanda ciudadana y que también tiene que ser puesto en la agenda de los gobiernos necesitamos también que los gobiernos de carácter democrático popular que tenemos o los que logremos recuperar o conseguir asuman claramente un compromiso con el debate y la construcción de una política de educación y de una política de educación superior que conteste al programa del neoliberalismo y del capitalismo actual ¿no? Bueno les agradecemos esta resistencia también en este acompañamiento les agradecemos a los compañeros y las compañeras que han formado parte del panel vamos a seguir reproduciendo la campaña y convocándoles a que podamos sumar elementos para esa discusión gracias compañeras compañeros tenemos ahora a continuación la presentación de un libro así que este libro así que si quieren tomar cinco minutos de descanso mientras se reacomoda el panel y acompañarnos un rato más va a ser una presentación breve pero nos parece importante también que Fernanda pueda contar un poco más cómo se construyó la investigación que estamos difundiendo allí gracias gracias